Andamos hoy día le vamos a enseñar a cómo vamos a modear nuestro coche en menos de dos minutos que necesitamos una a un amigo un coche de modiado para pasarle la pintura y el coche que necesitamos modiar que más necesitamos nada más nada más nada más acá tenemos el coche el coche que hemos comprado el amigo dentro de lo que de las de lo que es el club de coches ls le mandamos lo que es la carrera de arrancones el amigo acepta la actividad y cuando esté el contador llamamos al mecánico mientras que esté el contador aquí vamos a ir llamamos al mecánico y vamos a quedarnos encima del vehículo que tuve ese es muy ahora que me estaba liando yo con lo que es el mecánico pero lo que tenemos que hacer es quedarnos encima del vehículo que nosotros queremos modiar encima ojo encima ahí está y no quedamos encima aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal efe y el lector encontrará todo lo que es ropa exclusiva conjunto accesorios lentes respiradores yoga de colores conjuntos con logos vienen totalmente unos conjuntos totalmente cheto acá está la parte de conjunto para que tú ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes sean también hay precio por pack vienen todos los conjuntos que hemos estado sacando también cuentas en ventas la parte de tatuajes los autos de servicios de auto también que tenemos y tutoriales y bueno amigos cualquier cosita contéctame por mí estarán por mi disco o por facebook y acá están los medios de pago paypal tarjeta de amazon o tarjeta de sting de que inicie la actividad de arrancones aquí es muy fácil a muy fácil literalmente apenas aparezca al comienzo la actividad vamos a reaparecer dejamos presionado el triángulo reaparecemos vamos a darle aquí flechita para abajo y ahora lo que vamos a quedarnos encima del vehículo vamos a darle a reaparecer y cuando esté por la raya la raya final x 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 se te va a quedar una pantalla nera infinita y debería aparecer el auto modiado como los viejos tiempos regresó el método como los viejos tiempos ahí está miren ahí está vehículo modiado este es el vehículo del dlc y ahora lo que tenemos que hacer es uno que el amigo se vaya a una actividad cambie de sesión o creador y mientras que nosotros lo que vamos a hacer es ahora hacerle una modificación para que el color la pintura de este vehículo no desaparezca porque si no le haces modificación desaparece el color el modelo ojo aquí lo voy a mostrar de nuevo el vídeo como lo estamos realizando miren las modificaciones que yo lo estoy realizando porque este ya es para mí este auto ya es mío literalmente ya me voy a buscar con este auto ya moviado pero aquí lo muestro otra pantalla aquí miren me está poniendo en agua porque porque al momento de cuando reapareer de darle reaparecer y quedarnos en la línea final a veces se nos queda en pantalla nena infinita y lo que vamos a hacer es unirnos a nahuatl aceptamos la primera rechazamos la segunda para que inicio criminales y vas al departamento y le das triángulo pero en esta ocasión nosotros reaparecemos y le damos antes de que toque la línea final x 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 y ahora debería así quedarse en pantalla nena infinita pero va a demorar un poco y va a aparecer en nuestro coche modiado y ya estaría el modelo mire menos de dos minutos hemos realizado ya dos dos vehículos nuevos del dlc ya modiados muy fácil sencillo amigos muy fácil sencillo ahora para terminar la actividad nos unimos nosotros a una actividad nos bajamos y ya estaría listo mi gente miren ahí está el vehículo le hacemos la modificación ya saben síganme por mi canal de tweets que hacemos directo todos los días y cualquier servicio de conjuntos háblame por mi disco o instala nuevos